Soy Son Solesónega y hoy quiero contaros una historia. Llega agotada subiendo escaleras y muy amplienta se va a la nevera mirando su foto de cuando ganó aquella competición. Anda buscando que puede cenar, hay pizza y refrescos, es lo habitual sentada mirando el televisor sin mucha más acción. En la tele ve un doctor que explica qué es la diabetes tipo 2, una enfermedad que aumenta la sed y tú no paras de beber. También aumentan las ganas de orinar, corriendo al baño no puedes controlar cansancio y fatiga, no puedes más. Y empiezas a soñar, que sucede, te duele algo, será obesidad, el doctor ha diagnosticado, diabetes tipo 2. ¡Gracias! 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 Se ha avanzado mucho en los últimos años en esta enfermedad. Hoy, convivir con la diabetes con una buena calidad de vida es posible. Habla con tu médico, él puede ayudarte. Que la diabetes no te pare. ¡Gracias!